Se que me volví a equivocar Que me volví a engorrachar Hasta perder el sentido Se que no me quieres ni hablar Porque en tu casa hay que llegar Con mi botella de grito Hasta la chancla se ha enterado Con la banda por un lado Con el bucanas empinando Pa' olvidarme del pasado Que viví yo a tu lado En esos momentos tus caricias me tenían Enamorado Sé que me volví a equivocar Que me volví a engorrachar Hasta perder el sentido Sé que no me quieres ni hablar Porque en tu casa hay que llegar Con mi botella de grito Hasta la chancla se ha enterado Con la banda por un lado Con el bucanas empinando Pa' olvidarme del pasado Que viví yo a tu lado En esos momentos tus caricias me tenían En esos momentos tus caricias me tenían En sonidos En sonidos En sonidos Y en sus caricias me朋友 Hasta la chancla se ha enterado Me levanta por un lado, con el bucanas empinando Pa' olvidarme del pasado, que viví yo a tu lado En esos momentos tus caricias me tenías enamorado ¡Suscríbete al canal!